por la unidad, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y por supuesto buenas tardes para todos los televidentes. Lo económico es primordial en este momento, según algunos estudios incluso en este momento ocupa similar o superior interés al drama de la inseguridad. Presupuesto 2015, ¿qué precisiones hay que hacer? Sí, efectivamente el tema económico ha tomado en los últimos tiempos en Venezuela un protagonismo en el interés de todos los venezolanos. Cuando tú sumas, el problema es como la inflación, más lo que representa para los venezolanos el tema de la escasez, sin ninguna duda es el principal problema de todas las familias venezolanas. Y tiene mucho que ver con estos errores que durante 15 años se han venido cometiendo y que han venido produciendo que Venezuela, a pesar de esos inmensos recursos petroleros que hemos disfrutado en los últimos años, tengamos hoy la inflación más alta del mundo y niveles de desabastecimiento que ni siquiera en países que están en guerra están sufriendo los habitantes de ese país. Venezuela hoy, producto por esa irresponsabilidad fiscal, por esa indisciplina en la ejecución de los presupuestos públicos, por ese uso irracional de las reservas internacionales, por esa pretensión de seguir financiando presupuestos a través de la emisión de dinero inorgánico, por esa irresponsabilidad del gobierno de seguir regalando parte de nuestra renta petrolera, 285 mil barriles a Petrocaribe, ha llevado a que los venezolanos hoy tengamos este cuadro. Lo lamentable de todo esto es que cuando vemos el presupuesto del año 2015, la posibilidad de ver una rectificación, un cambio de rumbo, la intención real del gobierno a corregir estos errores, no está presente en este presupuesto, al contrario, encontramos un presupuesto deficitario, lamentablemente para Venezuela, con una proyección de los precios petroleros muy inferiores a la que hemos venido disfrutando en los últimos años. El promedio en el año 2014 ha sido de 93 dólares por barril, las estimaciones incluso del propio gobierno es que el año próximo deben estar por debajo de los 75 dólares el barril petrolero venezolano, por lo tanto esa dependencia que se ha generado a las importaciones soportadas fundamentalmente en la exportación de un rubro único como es el petróleo va a ser insostenible. Por lo consiguiente lo que tenemos es que deducir que si hoy tenemos una inflación del 70%, con este presupuesto deficitario que ha presentado el gobierno nacional va a haber un solo mecanismo de financiarlo y lo voy a tratar de decir sencillo para que los venezolanos lo entendamos. Si tenemos menos dólares como ingreso por renta petrolera, ¿cómo vamos a tener más gastos en bolívares? Hay un solo mecanismo y no es otro que devaluando el signo monetario o, lo que es peor, emitiendo dinero inorgánico, prendiendo la maquinita para seguir con ese gasto irresponsable. El presupuesto nacional no atiende los principales problemas de los venezolanos. Cuando tú ves las partidas que realmente se incrementan de manera exponencial tienen que ver con publicidad, con propaganda, con relaciones sociales, es decir, con esa pretensión de seguir utilizando los recursos públicos en tanto zarao, huachafitas, fiestas, asambleas, que se les ocurra hacer el gobierno nacional y que en definitiva no generan beneficios para el pueblo de Venezuela. Mientras que partidas como obligaciones legales, sueldos, salarios, si tú revisas el presupuesto, tan solo están garantizados cuatro meses de los sueldos y salarios de los empleados del sector público. Con el agravante que dentro de la irresponsabilidad de la expansión del gasto público vemos que el gobierno, en medio de una crisis, está aumentando los cargos fijos en más de 300 mil nuevos puestos. Es decir, no tengo para pagar lo que hay y sin embargo aumento la cantidad de cargos fijos. Es decir, que la nómina, digamos en un neto, la nómina de la administración pública está aumentando en casi 145 mil cargos. Diputado, ¿qué decisiones van quedando al alcance del Ejecutivo en la medida que pasa el tiempo y la economía pareciera que se va complicando? Bueno, mira, un gobierno serio, un gobierno responsable en este momento debería empezar por imponerse una disciplina fiscal. Debería empezar por imponerse sacrificios en el gasto público y no seguir planteándole nuevos sacrificios al pueblo de Venezuela. Porque cuando tú hablas de evaluación, a quien realmente afecta es a los sectores populares, a los más necesitados, a esos venezolanos que vemos cómo se licúa, cómo se pierde, por un lado el ahorro, las prestaciones sociales, pero también el poder adquisitivo de cada uno de nosotros. El gobierno nacional en este momento lo que debería pensar es ver cómo reduzco esos gastos improductivos y cómo realmente dirijo los recursos nuestros a darle soluciones a la crisis social y económica que viven los venezolanos. Te voy a poner un ejemplo en algunas cifras que manejamos en el presupuesto y que el gobierno que se dice que atiende a los sectores populares, cómo desconoce las verdaderas necesidades y cómo desvía los recursos a ese gasto improductivo e inorgánico. Por ejemplo, el gobierno habla de la misión PROAL y para la misión PROAL tiene previsto en el presupuesto 1.885 millones de bolívares, supuestamente para atender a 450.000 venezolanos. Cuando tú divides esos 1.885 entre 450, entre 365 días te da un promedio de 11 bolívares con 23 supuestamente para darle desayuno, almuerzo y cena a un grupo de venezolanos que no tienen acceso a la canasta alimentaria. Cuando tú ves, por ejemplo, los programas de alimentación escolar, este es mucho más grave que el anterior, se supone, según lo que dice el presupuesto, que hay 5.584 millones de bolívares. Para atender a una población estudiantil de 4.351.000 niños, haz el ejercicio matemático de dividir 5.584 entre 4.351.000 y lo divides también entre 160 días hábiles escolares. Bueno, eso te da 8 bolívares diarios. Tú me quieres explicar o el gobierno puede explicarle a la familia venezolana que con 8 bolívares le va a dar desayuno, almuerzo y una merienda a un niño venezolano en las escuelas públicas. Eso es absolutamente falso. Entonces, lamentablemente, ni se presta el servicio, ni se sabe el verdadero destino de estos recursos. Todas las misiones o programas sociales que tiene este gobierno tienen una reducción, en algunos casos, en términos reales del 20-25% y en otros casos, es cuando tú aplicas el impacto inflacionario sobre la asignación de este año con la que tiene el año que viene y te da valores absolutamente negativos. Tú no puedes pensar que tú vas a gastar exactamente lo mismo este año cuando se ha acumulado para el año que viene 70 puntos de inflación que tiene un efecto demoledor en el poder adquisitivo de la moneda. Diputado, vamos a un año electoral. Vendrá el debate, vendrán las discusiones, no va a faltar el señalamiento a esto que usted está diciendo. Probablemente, la situación económica va a seguir en crecimiento, en la demanda de soluciones. Si entendemos que a cualquier persona, político o no, de oposición o de gobierno, le interesa que el país esté en las mejores condiciones, pero vamos a estar en un terreno electoral, ¿el diálogo es todavía beneficioso? ¿Usted cree en el diálogo? El presidente de UNASUR está incluso sugiriendo que hay una suerte de pacto social, de inclusión. ¿Sigue siendo una alternativa el diálogo? ¿De qué manera la oposición, más allá de las estrategias electorales, puede abordar esta situación de manera activa? Mira, el diálogo, para cualquier demócrata, debería ser una práctica permanente. Lamentablemente, tenemos un gobierno cuyas características o condiciones no son democráticas. El mismo hecho de que pareciera una sorpresa o algo increíble es que sectores de oposición y gobierno, o que gobierno y empresarios, o que gobierno y trabajadores se sienten en una mesa de diálogo, te demuestra el verdadero talante de este gobierno. Ahora, nosotros que decimos ser demócratas y que lo practicamos, no solo lo profesamos, sino lo practicamos, siempre estaremos dispuestos al diálogo. Ahora, ese diálogo tiene que ser un diálogo público con una agenda que privilegie los problemas que sufre el pueblo de Venezuela y que tiene que ser un diálogo productivo. No puede ser un diálogo que se convierta en un monólogo o en una conversación entre sordos, sino que realmente den resultados en la solución de los problemas del país. Nosotros, por ejemplo, en la Comisión de Finanzas, yo le preguntaba puntualmente al ministro de Finanzas, al ministro Marcos Torres, decía, ministro, usted dice que la inflación va a ser del 25% el año que viene. Dígale al país cuáles son las políticas monetarias y las políticas fiscales que cree usted va a llevar a que esa inflación de 70 puntos baje a 25%. El ministro no responde. Entonces, mientras yo hable y tú no contestes o mientras tú hables y yo no te oiga, creo que estamos haciéndole un flaco servicio al pueblo de Venezuela. Ahora, el diálogo efectivamente debe recuperarse en Venezuela, pero debe ser para darle solución a la gente y no para que se convierta en un torneo de vanidades mucho menos de insultos. Gracias por esta visita. Hasta pronto. Gracias a ti por la invitación. Alfonso Marquina, diputado ante la Asamblea Nacional.